Muy buenos días. Decirles en primer lugar que la sesión de esta tarde comenzará con la toma de posesión de los ocho senadores y senadoras de representación de la comunidad de Cataluña. Saben que únicamente se producen dos cambios. El señor Albiol y la señora Abad cesan o no continúan. Vienen en su sustitución una senadora del Grupo Ciudadanos, Lorena Roldán, y una senadora del PDK, que es Marta Pascal. A continuación, el secretario general ha hecho una propuesta de una distribución nueva de escaños, lógicamente para ajustar el tema. Estamos pendientes de la aceptación por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios, especialmente del Grupo Podemos, que había una modificación de algunos de los escaños. Y si no para esta tarde, será para la próxima sesión plenaria, dejaremos ya el mapa de escaños perfectamente definido. A continuación, vendrá la sesión de control. Vienen el presidente y diez ministros, vicepresidenta más nueve ministros. Yo creo que hay una sesión de control muy larga. A continuación, habrá tres interpelaciones, tres mociones consecuencia de interpelación, que hoy tendremos una únicamente. Con eso terminaríamos el pleno. Mañana continuaríamos con las dos mociones consecuencia de interpelación, las tres mociones y una toma en consideración de un proyecto de ley de izquierda republicana, como dijimos la semana pasada, y una aprobación de una ley de fomento. Con eso acabaríamos el pleno en el día de mañana. Además de todo eso, ha habido bastante debate en distintos temas que posiblemente ustedes conozcan, pero quiero también avanzarles que hemos hecho una propuesta provisional de aprobación de los presupuestos en el supuesto de que lleven el trámite habitual y normal. Entrarían en esta Cámara, si todo va en el procedimiento que esperamos, el 29 de mayo. El día 5 serían los vetos y el día 19 tendríamos de alguna forma aprobados los presupuestos en esta Cámara, con lo cual cumpliríamos con el calendario previsto. Los plenos del Senado no se modificarían. Tendríamos el día 5 el habitual pleno normal que estaba establecido y el 19 el último pleno del mes de junio que también estaba establecido con la aprobación de los presupuestos. Además de todo eso, algún senador se ha interesado un poco por conocer todo el procedimiento de adquisición de vehículos por el sistema RETIN y el tema que ustedes ya conocen, la reducción de vehículos, el sistema que no van a ser de adquisición sino con una fórmula de alquiler y buscando lógicamente también los nuevos vehículos que tienen que ver con la posibilidad de que sean híbridos, que tengan menos contaminación, etcétera. El procedimiento yo creo que sigue el curso normal y ha sido una explicación razonada. A partir de ahí también se ha abierto un debate en relación con el senador Agramún. Saben ustedes que está en un procedimiento en el tema del Consejo de la Asamblea Europea. Yo creo que en este sentido, en principio, tenemos que ser respetuosos con lo que ahí pase en primer lugar. En segundo lugar, el Senado es autónomo para la toma de decisiones, pero hay que respetar también los trámites que han empezado a tramitarse en la propia Asamblea con distintos informes. Entonces, lógicamente, queda una comparecencia del señor Agramún en la propia comisión de la Asamblea Europea y, lógicamente, cuando eso se culmine, pues lógicamente el Senado tomará las decisiones que estime oportuno y el grupo parlamentario al que pertenece también. Sabemos que el grupo parlamentario al que pertenece ha abierto también un expediente informativo al respecto y, por tanto, yo creo que independientemente ya de las valoraciones políticas o las oportunidades políticas en el discurso de cada uno, yo creo que el tema está perfectamente encauzado. Y, en último lugar, hemos recogido una queja del señor Omulet en relación a los acuerdos que tomó la mesa en cuanto a las solicitudes de información que se dirigían no al Gobierno de España, sino a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con el respeto que nosotros entendemos que tiene que tener la autonomía local y la autonomía autonómica, en el sentido de que entendíamos que era necesario a veces justificar determinadas solicitudes de información a los efectos de no traspasar una línea que entendemos que tiene que ser respetada desde el punto de vista de la consideración que debemos tener al propio control que ya tienen los instrumentos las comunidades autónomas, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los propios plenos de los ayuntamientos. Y, con eso, más o menos, hemos terminado la sesión. Sí, dos cuestiones. Primero, le quería preguntar por el informe, los dos informes que encargó la mesa, los servicios jurídicos en relación con la renovación de RTVE y el procedimiento de votación en las dos mesas, mesas conjuntas. Y, en segundo término, ¿cómo está concretamente el acuerdo que se adoptó respecto a las peticiones de formación de ayuntamientos y comunidades autónomas? Porque se llegó a proponer una reforma reglamentaria que entiendo que no se ha hecho. Es decir, ¿ahora mismo se está filtrando las peticiones que hace, por ejemplo, el senador Moulet? Bueno, en relación a la primera pregunta, la mesa del Senado tomó un acuerdo de forma inmediata en la petición de esa información o esos informes a los servicios jurídicos de la Cámara en dos sentidos. Uno, si la propuesta de acuerdo de concurso reunía los requisitos adecuados para que el procedimiento no tuviese ninguna sorpresa y fuese con el procedimiento normal y habitual y, sobre todo, las garantías jurídicas de poderlo aplicar correctamente. Y, en segundo lugar, el procedimiento de votación de las mesas conjuntas, cuál era el criterio que tenían los servicios de esta Cámara. Nos consta también que la mesa del Congreso, en principio, tomó dos acuerdos. Uno, aceptar el tema del concurso condicionado a los informes jurídicos que, de forma unánime, han pedido la mesa del Congreso a sus propios servicios jurídicos. Cuando tengamos todo eso es cuando tendremos que tomar las decisiones oportunas a raíz de los informes que emanen tanto del Congreso como del Senado, que esperemos que no difieran mucho los servicios jurídicos, porque solo faltaba, ¿no? Y, en segundo lugar, lo que usted me pregunta, el acuerdo de la mesa, lo dije en la anterior comparecencia, se están aplicando y se están llevando a cabo lo que son las solicitudes de justificación de aquellas solicitudes de información a determinados ayuntamientos y comunidades autónomas. Vuelvo a repetir, no a la función principal que tiene un senador, que es el control del Gobierno de España, y estamos, lógicamente, pidiendo las justificaciones oportunas. Eso se está aplicando de acuerdo a lo que la propia mesa decidió hace ya, creo que, dos o tres semanas ya. Sobre el asunto del Consejo de Europa, le quería preguntar, lo que también le he preguntado al portavoz del PP, el informe o el acuerdo que aprueba la Asamblea Parlamentaria pide una reflexión a los parlamentos nacionales, incluso a los gobiernos nacionales, sobre la investigación, sobre el funcionamiento del Consejo de muchos de sus miembros. No sé si esto está provocando o va a provocar algún tipo, efectivamente, de reflexión aquí en las Cortes, tanto en el Senado como en el Congreso, si lo han hablado, si sabe usted si va a llegar a algún lado ese informe. Gracias. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que no podemos, iba a decir, consentir, pero sí, de alguna forma, lo que hay que respetar es cada institución en su autonomía a la hora de la toma de sus decisiones. El Senado no ha recibido ningún informe ni ninguna petición concreta de resolución en la que digan, oiga ustedes los del Senado, investiguen no sé qué, no sé cuántos. Eso no se ha producido. Lo que sí sabemos es que hay un procedimiento abierto en la Asamblea que están, lógicamente, llevándolo a término. Sí es cierto que en la Junta de Portavoces lo que hemos dicho es que busquemos cada uno ese informe en la página web que deben estar y el próximo día podamos emitir algún tipo de valoración cada uno, pero a los efectos de iniciativa propia, no porque nadie nos mande que entendemos que sería pasar una raya no adecuada, desde el punto de vista de la autonomía que debe tener cada institución. Pero, fíjese, creo que es necesario analizar y profundizar en saber lo que ha pasado, pero dándole a cada institución el papel que le corresponde. Nosotros vamos a respetar lo que haga la Asamblea Europea, pero, lógicamente, cuando eso se produzca, aquí en el Senado, de forma autónoma, tomaremos las decisiones oportunas como Senado y estoy seguro también que el Grupo Parlamentario Popular como Grupo Parlamentario. Pero creo que estamos, yo creo que, adelantando cuestiones y yo creo que hay que respetar también la presunción de inocencia en un momento determinado o el derecho a defensa que tiene el propio senador que todavía no ha comparecido en la propia Comisión de la Asamblea Europea. Por lo menos, en ese sentido, yo creo que hay que ser respetuosos con esa cuestión. ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues muchas gracias.